Bien, ¿algo más? Si no hay más dudas de la parte teórica, vamos a abordar el laboratorio 2, que en realidad es llevar a casos conocidos, particulares, ¿cierto? Todo lo que revisamos con variables aleatorias, vamos a hacer un trabajo sobre variables aleatorias con distribución conocida. Particularmente vamos a realizar en profundidad binomial y binormal y van a quedar como tarea poasón y exponencial. Entonces ese es el laboratorio de hoy. Bien, ¿algo más? Si no hay más dudas de la parte teórica, vamos a abordar el laboratorio 2, que en realidad es llevar a casos conocidos, particulares, ¿cierto? Todo lo que revisamos con variables aleatorias, vamos a hacer un trabajo sobre variables aleatorias con distribución conocida. Particularmente vamos a realizar en profundidad binomial y binormal y van a quedar como tarea poasón y exponencial. Entonces ese es el laboratorio de hoy. Bien. Entonces vamos a trabajar, como les decía, con... O sea, ¿cuál va a ser la lógica? Vamos a primero dibujar, ¿cierto? A partir de las bibliotecas en Python que permiten... Que tienen las funciones definidas, digamos, para distintas instrucciones conocidas. Vamos a dibujar, ya sea las probabilidades puntuales, cuando se trata de distribuciones, o sea, de variables aleatorias discretas o las funciones de densidad, en el caso de las variables continuas. Y para ambos casos, las distribuciones de probabilidad las vamos a graficar para ver las formas que tienen. Cada distribución de probabilidad tiene una forma distinta. Y luego vamos a comparar, vamos a hacer simulaciones. También Python tiene bibliotecas que permiten simular datos de distintas distribuciones de probabilidad. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer experimentos simulando datos y a partir de los datos simulados, calcular lo que se denominan distribuciones empíricas. La distribución empírica es simplemente una distribución que nosotros podemos generar a partir de datos. Entonces, generalmente se transforma en histogramas, ¿cierto? Sería el equivalente a una teoría puntual, una densidad, dependiendo del caso. Y las distribuciones empíricas, bueno, tienen exactamente la misma idea, pero como son valores, no es una función, digamos, que tiene una expresión explícita, sino que es a partir de datos. Entonces estas funciones generales se definen como a paso, son discretas. Pero se aproximan, obviamente, a los valores, tanto en el caso de continuas como discretas, a los valores teóricos. También vamos a aprovechar de profundizar un poquito en los estadísticos. Recordemos entonces que los típicos estadísticos de exposición son la media y la moda y la mediana, aquí no la puse. Y de dispersión, ¿cierto? La varianza, la desviación estándar. Y los otros dos que no hemos hablado son de la simetría y curtosis, ¿cierto? Que son estos momentos, o sea, asociados al tercer momento, pero estandarizados, se dice. O sea, sacando la media y la desviación estándar en una casa. Y curtosis, que en realidad es esta expresión menos 3. ¿Por qué es menos 3? Porque en el caso normal, curtosis es igual a 3. Entonces, curtosis se transforma en una especie de estándar respecto a la distribución normal. Bueno, la simetría, tal como dice el nombre, este valor tiene normalmente, en una distribución simétrica, tiene el valor 0. Y en una simetría a la izquierda, es positivo. Y en una simetría a la derecha, es negativo. Y curtosis, en la medida que la distribución tenga más concentración en las colas y en el centro, entonces, su curtosis es... ¿Sí? No me acuerdo si es negativo o positivo. Positivo, si no me equivoco. ¿Ya? Y cuando es 0, es parecido a la normal, que tiene, ¿cierto? Igual es bastante concentrado en la distribución normal, ¿cierto? Se caracteriza por tener colas básicas. Bien. Entonces, ahí están las bibliotecas, ¿cierto? Que vamos a utilizar. En realidad, los que son como... Yo trabajo con Python de manera muy utilitaria, entonces, no tengo... Como que estoy usando todas las bibliotecas, y probablemente podrías coger una y no usarlas todas, no tengo idea. Pero ahí está. Bien, Bernoulli, ¿cierto? La más sencilla de todas las distribuciones es 0,1. O sea, simplemente la prueba de X es igual a C a P. Por lo tanto, es súper fácil calcular todos sus momentos. La esperanza es P. La esperanza en el segundo momento también es P. Y por lo tanto, la varianza es P por 1 menos P, etc. En el caso de la distribución binomial, que recordemos se puede entender como la suma de ensayos Bernoulli independientes, entonces, donde K, el valor de la binomial, representa el número de ensayos exitosos entre ensayos realizados, la probabilidad, cierto, puntual en este caso, se escribe como la combinatoria N sobre K, por P a la K, por 1 menos P a la N menos K, que he dicho como interpretativamente, significa que son todas las formas que yo puedo sacar K, o sea, K a veces un éxito, ¿cierto? Una cara, por ejemplo, entre N ensayos, después por la probabilidad de que haya sido cara esas K veces, y que haya sido sello, 1 menos P, N menos K veces. ¿Sí? Esa es como la logica de la expresión. Por supuesto, la suma desde K igual a 0 hasta N de esta probabilidad suma 1, porque es una probabilidad. Y la varianza, mediante, digamos, haciendo la sumatoria, se puede demostrar que es NP, y la varianza en NP por 1 menos, ¿ya? Eso, este cálculo, bueno, hay parte de ese cálculo, lo hice en la pauta del diagnóstico, pero ustedes lo pueden hacer por su cuenta, eso es algebraico. Para el cálculo de simetría de la ocultosa es un poquito más complicado, pero proviene de la misma fórmula y tiene esos valores de ahí. Entonces, eso sería como el aspecto, digamos, todo lo que podemos hacer desde las matemáticas, digamos, expresiones analíticas, ¿ya? En lo que sigue, vamos a ver primero cuál sería la forma de una distribución binomial, ¿ya? Entonces, vamos a simularla, vamos a simularla. Bueno, no la graficamos, la vamos a graficar acá. La gráfica de la binomial en general tiene una forma como la que está ahí, ¿sí? Ya, entonces. ¿Cómo hacemos para simular valores de la binomial? Utilizamos la función que se llama stats, de la biblioteca stats, binom de binomial, y random, random, esto, no, pero extrae valores aleatorios de una binomial, ¿ya? ¿De qué binomial? De una binomial de parámetro n y p, y cuántos valores sales, ¿ya? En este caso sales así. Enseguida, entonces, vamos a graficar esos datos. ¿Cómo los vamos a graficar? Usando un histograma, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos como una, esto sería lo que llamamos la distribución empírica de los datos simulados, ¿ya? Y esos datos empíricos los vamos a contrastar con la probabilidad teórica. La probabilidad teórica, ¿cómo la calculamos? La calculamos, calculando para cada uno de los valores, ¿cierto? Esto, como dijimos que en era 50, tenemos valores entre 0 y 50, posibles valores de cara, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular para cada uno de ellos el valor de la binomial PMF, stat binom PMF, significa la probabilidad puntual, ya la probabilidad puntual en K igual a I, con esos parámetros. Y lo graficamos, entonces, con plot. Entonces, ahí podemos ver la gráfica de la distribución de las probabilidades empíricas, ¿cierto? De los datos que obtuvimos, lo que está en las barritas azules, y la curva, ¿cierto? Que en realidad deberíamos pensarlo como puntitos, porque esto de todas maneras es una variable discreta, solamente tomamos valores enteros. Es, corresponde a la curva azul, ¿ya? Que parece una curva, o sea, que parece una línea, pero en realidad es la suma de datos puntitos. Del mismo modo, podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Con la distribución empírica acumulada, ¿ya? Para calcular la distribución empírica acumulada, usamos esta pequeña función que lo que hace es ordenar los datos y después ir calculando cuántos elementos había en cada paso, ¿ya? Entonces, X, Y me va a decir en el paso que habían ocurrido hasta ese momento, habían cinco experimentos con tres caras, ocho experimentos con, o sea, perdón, ocho, sí, experimentos con cuatro caras y diez con cinco caras. Por lo tanto, el acumulada es la suma de esos cuatro, los tres elementos, ¿sí? Entonces, con eso extraemos la distribución acumulada con esta función y luego de nuevo la comparamos con la acumulada de la teórica, ¿cierto? que sería CDS, acumulativa acumulada de la teórica. De mismo modo que lo comparamos con la puntual, ahora lo comparamos con la probabilidad acumulada, que obviamente, ¿cierto?, tiene que alcanzar el 1, ¿ya? Porque es una probabilidad. A continuación, podemos hacer los cálculos para la esperanza y variante empírica y, bueno, todos los estadísticos empíricos, ¿cierto?, que están calculados ahí, el promedio a mano, ¿cierto?, que simplemente la suma de los datos dividido por su tamaño, la variante empírica con la suma de fórmula y luego lo mismo, pero aquí sí hicimos uso de las funciones que tenemos en el Python, es Q para la simetría, fructosis para fructosis y lo comparamos entonces, comparamos nuestro promedio en los datos, nuestros valores de los estadísticos en los datos con los valores teóricos. Y ahí tenemos la comparación, ¿cierto?, y bueno, la simulación que hicimos aquí era con 100 datos, ¿cierto?, entonces no debería estar tan cerca, debería haber un nivel de error, pero si nosotros modificamos esos valores, debiéramos acercarnos a los valores teóricos. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, esta binomial, bueno, de hecho, la distribución binomial cuando el número de ensayos aumenta, se parece cada vez más a una normal, aunque sea una variable distinta. Y por eso es que este valor teórico del curso sigue cercanito a esto. Bien, entonces el primer ejercicio se dice ¿cuántas simulaciones necesitan hacer para acercarse a los valores teóricos? Esto es una pregunta parecida a la que hicimos en la sesión pasada, ¿cierto?, respecto a otros procesos de simulación y quizás un elemento clave al responder es a lo mejor fijar a priori qué nivel de error estamos aceptando y en función de eso es el número de simulaciones requeridas. Profe, dígame, ¿sabe que con respecto a esa pregunta con cuántos números se conoce con el número de simulaciones es necesario especificar cuáles son los parámetros ya que por lo menos igual en este sentido involucran muchos parámetros en el proceso de la simulación. Entonces, ¿cómo? No, pues los parámetros son dos nomás, los parámetros de la distribución. En este caso nosotros tenemos como parámetros el número de ensayos y la esto, n igual 50 p igual 0,2. Estos son los parámetros de tu simulación. Ya, ya, ya. bien. Después, bueno, esto va a ser desarrollada a continuación, ¿cierto? La idea del ejercicio 2 es hacer exactamente lo mismo que está aquí desarrollado para binomial para el caso de la distribución Poisson, ¿ya? que también es una distribución de probabilidad discreta. Con la distinción de que la binomial, ¿cierto? Los valores posibles que toma son en el intervalo entre cero y el número de ensayos. En cambio, en Poisson es discreta pero cubre todos los naturales. No hay un número infinito, digamos. Pasemos ahora al caso de una distribución correspondiente a una variable aleatoria continua. Bueno, el caso más característico es el caso normal. Esta es su función de densidad. Los valores de la esperanza y la varianza. Bueno, no calculamos ni fructosis ni asimetría porque son cero en ambos casos. Aquí es importante notar que la función de densidad es como está bien descrito en el texto de las clases. Es una función que toma valores en los reales positivos. La función de densidad entonces no es una probabilidad. Eso es súper importante porque en el fondo en el caso de las variables aleatorias continuas no la probabilidad de tener un valor en particular es siempre cero. Lo que tiene probabilidad positiva es un intervalo. Cualquier intervalo de largo mayor que cero tiene una probabilidad positiva. Se le hace una probabilidad positiva. Pero la probabilidad puntual a diferencia del caso descrito es cero. en este caso ustedes decían la pregunta si hay una variable de una instrucción normal. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 10? Esa probabilidad es cero. Pues recuerden que la probabilidad de que x sea igual a 10 se puede escribir como la probabilidad de... O sea, se puede escribir solamente a partir de la instrucción acumulada o de la integral entre 10 y 10 me va a dar cero. Y eso es para todas las funciones para todas las variables continuas. Es algo que es importante que recuerde. Bueno, está la normal que permite moderar cuidos y tiene muchos usos. Muchas veces se asume a priori porque cualquier dato es normal y bueno, muchas veces no lo es. Justamente por eso hay un test que es lo que vamos a ver en la próxima sesión de cómo distinguir cuándo un conjunto de datos está asociado a una distribución normal o a veces para otros tipos de datos. Pero esos son los más clásicos para determinar los materiales. Bien, entonces repetimos el procedimiento ahora con la variable de la normal generamos un conjunto de datos decidido aquí que la media es 50 y la desviación estándar es 10 sigma no al cuadrado digamos y generamos valores a partir de esta función y dibujamos el histograma la distribución empírica entonces y la comparamos con la teórica con el pd y esa es la gráfica que nos resulta nuevamente cierto se ve bastante distinta la distribución empírica de la teórica y es porque tenemos solamente 100 datos aumentando para que se parezca lo mismo podemos hacer con la distribución acumulada podemos usar la misma función para calcular la gráfica a pasos en este caso y usamos la función CDF para calcular la normal teórica y ahí está la comparación las barritas verticales entonces son el histograma de la distribución acumulada empírica y la curva es la que los valores de los momentos y de la varianza están ahí definidos profesora disculpe podría explicar nuevamente sobre la interpretación de los momentos para que quede registro en la grabación ok entonces la esperanza es el primer momento y tiene un sentido cierto de dar una medida de la centralidad de tu distribución en torno a qué punto se se concentran los datos esa sería la idea del primer momento el segundo momento te da una idea de la dispersión pero en realidad es el segundo momento que se denomina normalizado es decir al que le hemos restado la media y viene siendo la varianza entonces te da idea de dispersión el tercer momento te da una naturaleza también el tercer momento normalizado te da una idea de la naturaleza de la simetría de la distribución cero es simétrica es positivo es simetría o sea está cargado a la derecha no al revés está cargada a la izquierda y si tiene valor negativo perdón el conjunto por ejemplo aquí esta distribución está cargada hacia la izquierda en el conjunto de datos y su asimetría es positiva y si la simetría es negativa entonces está cargada hacia la derecha y por último el furtosis cierto me da una medida de lo parecido que es a la normal más específicamente el furtosis va a ser grande cuando las colas sean más anchas que en la distribución normal y los datos además estén más concentrados en torno a un punto central que en la normal con esas dos características el furtosis es grande y en términos generales uno toma ese número para ver qué tan parecido a una normal es la distribución si es cercano al valor 0 decimos si se parece normal en este caso cierto con ese valor de menos 0 a 3 quiere decir que no es parecido normal bien ¿quedó claro? Sí, profe, gracias Ya, muy bien La misma pregunta que antes ahora para el caso normal ¿cuánto más tenemos que simular para que nos acerquemos a los valores teóricos y lo mismo entonces desarrollarlo con el caso de una exponencial y por último un ejercicio que ya no tiene ver directamente con distribuciones conocidas sino que es tomar datos y hacer como este mismo tipo de tratamiento pero sin pensar que esos datos provienen de alguna distribución a lo mejor cuando calculemos y veamos los histogramas vamos a decir si esto se parece todo lo cual distribución y ahí entonces uno puede empezar a hacer test para ver si se parece o no se parece ¿ya? que es un poco lo que vamos a ver en la próxima sesión y los datos entonces les dejé ahí un enlace es un tomar unos ciertos datos digamos datos de clima en Valdivia se toman un año completo de alguna de las medidas de clima que van a decir lo que quiere ver y calcula entonces los datos diarios y entonces puede ser un histograma con todos los datos en el año o puede separarlo por estaciones y ver si los histogramas cambian o alguna otra sí eso fue lo que propuse ¿ya? entonces si bien por estaciones tendrían 4 histogramas y ver uno esperaría apostaría cierto que en una ciudad como Valdivia esos 4 histogramas van a ser distintos algunos dirán que no tenemos invierno todo el año no sé pero bueno eso es a descubrir también depende del año que tomen ahí en el en el enlace que les dejé están los datos en CSD digamos diarios están por hora realmente entonces hay que calcular la mínima máxima promedio si se trata de temperatura ¿ya? por lo menos la temperatura está nacida no recuerdo cómo están los otros pero ahí la idea entonces es que también adquieran un poco de manejo cierto en datos provenientes de diversas fuentes y aprendan a manejar lo cierto para obtener interpretaciones útiles bien dudas aparecerán quizás en el trabajo entonces por sugerencia de algunos de ustedes la idea es que se separen en grupos por interés de dos o tres personas de los o tres de los o tres